Los coches del Campeonato de España de GTs están ya en pista, dando la vuelta de reconocimiento a este circuito de Jerez, escenario este fin de semana de una reunión importante donde se están disputando a parte de la Copa Hyundai, la Copa León, el Campeonato de España de Fórmula 3 y el Campeonato de España de GTs, donde en la primera carrera que se disputó en el día de ayer, la pareja compuesta por Sergio Hernández y Pedro Bastos consiguieron la victoria, después de que sobre todo Sergio Hernández, que hizo su inicio en esta modalidad de los GTs en la pasada reunión que se disputó en el circuito de Ricardo Tormo de Valencia, donde fue tercero y ayer consiguió la victoria una vez que ha finalizado la temporada de GP2, que es lo que ha estado haciendo el piloto esta temporada. La tercera posición fue para Coreuser y Miguel Cristobal, que llevaban el Marcos hasta la tercera posición, después de que las dos primeras pruebas, las dos primeras posiciones, perdón, que eran patrimonio exclusivo del Ferrari Módena de la pareja Hernández y Bastos y el Ferrari 430 de Manel Cerqueda y Luis Pérez Sala. Bueno, pues una segunda carrera que se promete interesante, está amenazando lluvia en el circuito de Jerez, esta zona que al igual que más de media España se está viendo bañada por la lluvia, que afortunadamente, después de la seguida tan prolongada que teníamos y que esta semana, bueno, pues se están desatando los elementos aquí, pero que afortunadamente ni en las carreras que se disputaron en la tarde de ayer y las que llevamos en el día de hoy, pues hemos visto el agua, se ha limitado a llover por la noche y esto pues no ha perjudicado para nada en el transcurso de las carreras. En la clasificación del campeonato, lucha tremenda en las primeras posiciones, donde Miquel Ebertián y la pareja compuesta por José Manuel Pérez Aikar y Lucas Guerrero están en la segunda posición y Jesús Fraile, que continúa en línea de voces, que está con Miguel Ángel de Castro. Adelante Jesús. Pues sí, aquí estamos con Miguel Ángel de Castro, que en esta ocasión le toca salir en el segundo relevo. Ha dejado a su compañero Amaral, bueno, este año has cambiado de pareja, ya no vas con Burgueño, porque habéis subido un escalón, estáis corriendo, bueno, habéis ganado el campeonato de siluetas y yo creo que esa es una gran catapulta para pilotos nacionales con aspiraciones. Vosotros ya habéis cubierto la etapa en España, supongo que era un ascenso al que teníais que llegar tarde o temprano. Sí, la verdad es que la etapa de España ya, en el principio, a ver, eso son carreras, nunca tienes cubierto nada, ¿no? Pero queríamos hacer algo fuera, hemos ganado varias veces los campeonatos de España, el Ibérico, había que hacer algo fuera y nos llegó la oportunidad por parte de Miguel Amaral de hacer las Le Mans Series y la verdad es que hemos funcionado muy bien los tres, hemos conseguido el título de pilotos, realmente el de equipos también lo hemos conseguido, pero bueno, con estas cosas de los reglamentos pues no figuramos como tal, pero... Pero lleváis a más, tengo entendido que vais a cambiar de coche, que vais a una categoría un poquito superior y me vas a hablar de lo de siempre, de los patrocinios, del dinero, de los presupuestos. Sí, 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 estamos ahí luchando, hombre, sí que es cierto que esto te da cierto prestigio, hay una pequeña catapulta, como lo llamabas tú, debería ayudarnos, ¿no? Y esto con los patrocinadores exactamente igual, creo que se está moviendo todo bastante bien alrededor de la carrera de las 24 horas de Le Mans y bueno, pues esperemos poder conseguir el coche y los patrocinadores necesarios para poder estar, al menos estar entre los cinco primeros en las 24 horas. Del español y del europeo de Gtes, ¿cuándo pasamos a las 24 horas de Le Mans con un equipo español con capacidad de ganar? Creo que de momento nuestra asociación con Porsche va a durar, entonces dependerá un poco de cómo se pueda evolucionar este coche que tenemos actual para el año que viene. El coche nuevo de Porsche, el 997, de momento no tenemos muy claro si con estas gomas que se utilizan aquí en España, Dunlop, va a rendir como está rindiendo fuera, en Europa. Entonces, de momento el año que viene y debido también a nuestros compromisos con las Le Mans Series y las 24 horas de Le Mans, pues probablemente corramos con este coche en España, no sabemos si haremos el GT Open, en principio no, porque serían muchas carreras, pero lo que sí que tenemos claro es que correremos con Porsche el año que viene. No, pero no me has dicho nada de Le Mans. No te he dicho nada de Le Mans, sí, es verdad. Bueno, hay muchas cosas. Ahora hablar de una cosa, te hablaría de la que más me gusta, ¿no? Que es hacerlo con Porsche, evidentemente, ¿no? Con el nuevo RS Spyder. Lo que pasa que es hablar casi de un sueño, entrar en una marca semioficial y bueno, pues... Bueno, ese es el sueño. Se llama RS Spyder, están Ángel Burgueño y Miguel Ángel de Castro detrás del tema. A ver si os sale. De momento, a ver si no rompes como ayer y terminamos la carrera en el podio. Un poquito menos de mala suerte, nada más. Un poquito. Gracias y suerte, Miguel Ángel. Muchas gracias. Bueno, pues uno de los pilotos bandera del automovilismo deportivo en nuestro país, tanto Miguel Ángel de Castro como el que han mencionado, Burgueño. Bueno, y una carrera que en el día de ayer fue apasionante, donde sin duda, pues Sergio Hernández, a pesar de que le dejó los neumáticos no en demasiado buen estado a Pedro Bastos, lo cierto es que finalmente el portugués realizaba un segundo relevo realmente fantástico y conseguían vencer la primera carrera. Que desde que está ahí Sergio Hernández, no cabe duda de que este equipo ha ganado muchísimo. Sergio, que es un piloto joven, que repito, ha estado haciendo la GP2, pero ayer también hay que decir que la carrera que hizo Coreuser y Miguel Cristobal fue fantástica llevando el Marcos LM600 hasta la tercera posición. Bueno, Jesús Fraile, que está con nuevos invitados en el pitlane. Bueno, pues estoy con dos de los pilotos de la generación de Fernando Alonso, estoy obligado a decirlo porque están Peter Sundberg, Antonio García, Peter Sundberg un poquito más mayorcito, ¿eh? Nos encontrábamos en los circuitos ya a finales de los 80. Bueno, uno corriendo, el otro hoy en paro, pero normalmente corriendo con un coche bueno en el europeo. Vamos a empezar por Peter. Peter, ¿cómo está el coche hoy? Hoy debería estar bien, hemos cambiado los cuatro amortiguadores, hemos encontrado uno defectuoso ayer, y bueno, para hoy creo que mejor que ayer. Empieza a estar mosqueado porque los buenos, entre comillas, os habéis reservado hoy para la segunda ronda, ¿eh? Para terminar la carrera. Bueno, ayer no nos reservamos tampoco, fuimos a saco lo que pudimos, lo que duró el coche y los neumáticos, ¿no? Luego nos fuimos para atrás. O sea, hoy os toca a vosotros padecer lo que vosotros dejasteis ayer a vuestros compañeros, los coches sin gomas, porque creo que está especialmente abrasivo Jerez este fin de semana. Sí, sí, está muy abrasivo. Nosotros íbamos rápido durante cinco o seis vueltas y luego empezamos a ir para atrás. Bueno, pues a ver si hoy no pasa. Antonio, recoge los dientes, ¿eh? Sí. Ya sé que todavía esto se queda pequeño para ti, pero tarde o temprano algún día también te veremos por el español DGT. Bueno, espero, de momento estoy muy bien donde estoy, desde luego las demás series, con un muy buen coche como es el Aston, y nada, aquí ayudando a los pilotos de la Fórmula 3 sobre todo y viendo a viejos amigos como Peter, Sergio, que son de, como has dicho, de toda mi generación. Yo tengo un amigo que sufre cuando te ve correr porque le rayas el Aston Martin. ¿Te dejan rayar un Aston Martin en las carreras? Hombre, lo rayamos lo menos que podemos, pero si en algún momento hay que tocarse, pues uno se toca. ¿Qué prefieres, los tulismos o las Le Mans Series? Le Mans Series, el coche es mucho más competitivo, desde luego, y es mucho más mejor para correr, desde luego. Bueno, pues ya nos echan, que tiene que ser. Y aquí son muchos caballos los que hay en pista, nos tenemos que ir con urgencia de la parrilla. Os toca el turno a vosotros, Valentín. Bueno, muchos caballos y mucho dinero, ¿eh? Porque si se evaluara, yo no sé si lo habrá evaluado ya Jesús Pareja, pero ciertamente si se evalúa todo el dinero que hay ahí en pista, no solamente lo que vale el coche de serie, sino luego la preparación, seguro que estaríamos ante una cantidad astronómica. Y bueno, pues Antonio García, que el año pasado estuvo disputando el Campeonato del Mundo de Turismos, donde tuvo alguna actuación destacada, y este año, en esa nueva faceta, como le decía Jesús Fraile, de la Le Mans Series. Bueno, pues vamos a ver, puesto que en el día de hoy ya digo que la victoria fue para Sergio Hernández, pero hoy hay muchos coches que tienen mucho que decir, entre ellos veíamos también en primer término la pareja compuesta por los portugueses Manuel Liao y Nia Morín, que en el día de ayer no estuvieron demasiado afortunados, aunque, bueno, finalmente terminaron en una no muy buena posición. Macías, que está ahora con Jesús Fraile. A ver, José Macías lo conocerá todo el mundo, porque estuvo toda la vida asociado a Macom, que es la marca, el preparador español por naturaleza, pero este año tiene una especial circunstancia, y es que él lleva tres coches y los tres son distintos, a ver si no me equivoco, Mosler, Ferrari y Porsche. Ayer algún preparador se nos quejaba de que hay favoritismo por alguna marca, tú que tienes las tres, van los tres igual de bien, ¿no? Y el reglamento es igual para todos. Mira, el reglamento es una cosa que antes de una temporada tú estudias el reglamento, y yo entiendo que el coche, digamos, ideal era el Mosler, y pues yo compré ese coche para tener el campeonato adelante. Lo que pasa es que por circunstancias el campeonato ha evolucionado, y entonces había una buena ciencia de restricciones para este coche, que es 25 kilos de más. Pero yo pienso que es un coche ideal para ganar un campeonato de España, puesto que no está supeditado a una marca que homologue y no homologue, como puede ser Ferrari o Porsche. Pero es un campeonato más de competición que un coche, digamos, de calle, hecho de carreras. Y tú, como eres ganador, apuestas por los tres, para no equivocarte. Hombre, yo creo que mi experiencia ya es muy dilatada. Hemos tenido a toda la gente dentro de estos campeonatos, Fórmula 3, Rallys y tal, y entiendo que antes de hacer un reglamento hay que estudiarlo, y si compras un coche, por lo menos que te abarca para dos o tres años. Bueno, tú en tus planes está que dure eso, pero la pregunta, ¿cuándo se va a ir a Málaga el campeonato de España de G7? Hombre, hay un circuito ahí, hay un proyecto que en su día lo creamos cinco amigos, y aquí en España se mueve todo muy políticamente, entonces yo no soy político, no puedo tener circuito nunca. Yo me dedico a preparar el coche, que es lo que me encante, lo que he hecho toda la vida. Bueno, ¿y el título? ¿Cuándo te lo llevas todo el bolsillo? ¿Qué título? El nacional, el DGT. El DGT ya lo gané, el primer año 99. Bueno, sí, ha llovido desde entonces, Matías. Yo invertí cinco millones para ganar un campeonato ese año, y yo he gastado cientos de millones y no he vuelto a ganar más. Fíjate, Valentín, que ya se ha jubilado, pero sigue aquí enganchado, o sea, no hay forma de echar a Matías del circuito. Yo llevo 42 años haciendo coche de carrera, ya ha llovido. ¿Y lo que te queda? Y lo que me queda, y espero que mis hijos sigan. Hablando de lluvia, a tu hijo lo debemos correr en la Copa Hyundai, mira el cielo, tú querés de por aquí, ¿qué? Hombre, yo creo, yo aquí he ganado más de 50 carreras en este circuito, y yo creo que va a llover. Cuanto que se quede el aire ese corte, agua segura. Vale, pues, Valentín, me voy a por el paraguas y por el chubasquero, que no he venido preparado, porque Matías, que ha ganado 50 carreras aquí, no se equivoca. En cuanto cambie el aire, llueve. Gracias a todos. De todas formas, Jesús, tú cuando veas que mire la nube negra por la torre de Tío Pepe, ponte a cubierto. Es que vienen muchas, que vienen muchas, Valentín. No, por ahí, por ahí es por donde entran las nubes aquí en el circuito de Jerez, pero bueno, vamos a confiar en que no sea así. Bueno, Jesús Pareja, después de la carrera de ayer, hoy otra sesión de emoción y de buen automovilismo. ¿Esperamos? Pues sí, ayer fue una carrera fantástica. La verdad que nos divertimos todos, hasta nosotros contándolo. Y espero que también pase lo mismo. Yo creo que va a ser muy competido como lo fue ayer, ¿no? Y bueno, la verdad es que tuvimos suerte, porque fue una carrera muy limpia, en la que no hubo incidentes, que es lo más importante para todos, ¿no? Y esperemos hoy ver un espectáculo. Bueno, ya de momento la imagen que tenemos en la pantalla... Es espectacular, ¿eh? Pues la verdad no se puede pedir más. Yo decía que cuánto dinero habrá ahí metido, sin contar la preparación. O sea, el coche de serie creo que debe ser una pasta, ¿eh? Bueno, pero yo no... No, 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 era simplemente como curiosidad. Yo cuento más fácil los caballos que el dinero. No es el dinero, simplemente a título de curiosidad. Yo creo que un día lo vamos a hacer para decirle a los espectadores la cantidad de dinero que hay ahí con estos coches magníficos. Bueno, pues vamos a ver... Vamos a ver la salida, que estamos ya preparados para ver cómo... Manuel Yao, atención a... Bueno, se le ha colado ahí. Miquel Ebartallan. Se le ha colado. Es Lucas Guerrero el que está ahí. Vamos a ver que por otro lado está Francesc Gutiérrez defendiendo ahí su tercera posición. Ojo, porque está por fuera. Que pasen todos, son muchos. Sí, ahí a los portugueses se los han comido, ¿eh? Sí, vamos a ver. Se han comido ahí a... Sí, sí, a Yao se lo han hecho el sándwich. Sí, sí, se lo han merendado, pero ampliamente. Bueno, esperemos el poder de reacción del buen piloto portugués cuando se ha iniciado esta carrera de GT, segunda del campeonato de España. Muy bien, Francesc Gutiérrez, que me parece que en este momento toma la primera posición con su Mosler. Efectivamente, ahí veíamos a Jordi Genet con el SEAT. También en las primeras posiciones. Ahí es Manuel Yao que ataca a su compañero de equipo, Mikele Bartían, en la frenada de la curva de Dreisart. Bueno, pues Francesc Gutiérrez, Lambertini, Lucas Guerrero, Bartían, Manuel Yao, Pedro Bastos, ocupando las seis primeras posiciones, cuando todavía no ha finalizado el primer giro a este circuito de Jerez. Una carrera ayer y, bueno, Francesc Gutiérrez que está dejándose ver ya, como habitualmente. Lo cierto es que no habitualmente está en esa primera posición. Lo que pasa es que, claro, son 24 vueltas y hay un cambio de pilotos, en fin. Hay cuatro ruedas que se gastan. Cuatro ruedas que se le quedan para el segundo piloto casi en las lonas, como sucedió en el caso de ayer. Está tirando mucho Francesc, está tirando muy fuerte y mucho. Yo creo que, bueno, Francesc es un súper piloto, de manera que estará haciendo y sacándole el máximo partido a su coche. Ojo, porque ahí vemos a Lucas que se había salido un poquitín y ha vuelto a entrar. Ha perdido posición que la ha ganado Manuel Yao. Manuel Yao que partía en la primera fila de la parrilla, a la derecha justo de Lambertini, pero que tampoco ha salido demasiado bien el italiano. Este es el primer paso por línea de meta, Gutiérrez, Lambertini en la segunda plaza, Manuel Yao, después de rebasar a Lucas Guerrero. Martean quinto, sexto bastos, Cristobao en la séptima posición, Pedro Melo, Breiner en la octava, Domingo Romero en la novena y la décima para Jordi Genet con el Seat Cupra. Ahí seguimos viendo la cabeza de carrera a Francesc Gutiérrez, que, bueno, tiene ahí un espacio ya importante. Estamos en la segunda tan solo. Siempre tiene una pequeña ventajita porque también se va molestando este cuarteto que le van justo detrás de él, pero en cualquier caso está tirando, tirando muy, muy fuerte. Bueno, y vemos la lucha que se ha entablado ya entre Lucas Guerrero y Miquel Bartián. Dos equipos, dos pilotos que están luchando no solo en el Campeonato de España, sino en el GT Open también, en el europeo. Atención ahí cómo se ha metido Yao a Lambertini. Y vemos también cómo me parece que venía por detrás Miguel Amaral o Miguel Ángel de Castro, no sé cuál de los dos era, efectivamente, también adelantando a un grupo de coches de Nueva Tipo Verde. Bueno, pues Cristóbal también con el Marcos, que ha recuperado una posición. Muy fuerte Yao, muy fuerte Yao con su Ferrari 360. Está tirando como un descosido porque ha pasado a Lambertini, pero se está escapando. Bueno, pues ahí seguimos viendo a Francesc Gutiérrez como si la cara no fuera a ponerlo. Bueno, Yao aprovechando casi hasta la hierba, ¿eh? No, no, sin, 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 vamos, aprovechando la hierba. Aprovechando la hierba. Bueno, de esa forma refrigera un poco el neumático, pero... Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, igual que Lucas, ¿eh? Sí, sí, ahí está Lucas. Lucas, detrás lleva a Bartián. Precisamente estos dos coches que vemos en pantalla son los que ocupan la primera y segunda posición. En este momento están invertidos porque el coche azul es el que está en la primera posición del Campeonato de España, en el segundo es Lucas. Sí, pero en el GT Open es al revés. Es justo invertido. Están Lucas Guerrero y Pérez Aikar. Ahí le tenemos precisamente ahora a Lucas Guerrero, con el Morle número dos. Y efectivamente, uno está liderando el Campeonato de España y otro el Campeonato del GT Open en el Europeo. Ahí vemos cómo Bartián está empujando prácticamente. Buenísimas imágenes, por cierto, que tuve que decirlo, a las que nos están mirando vuestros compañeros o tus compañeros de televisión española porque están teniendo un fin de semana prodigioso en la realización, ¿eh? Bueno, pues Miguel Iniesta, estas flores son para ti, compañero. Bueno, pues ahí seguimos viendo la cabeza de carrera. Sobre todo, Francesc Gutiérrez, Giao, Lambertini, Lucas Guerrero, Bartián, ocupando las cinco primeras posiciones. Muy cerrada la carrera, como podemos ver, porque están prácticamente en milímetros y al más mínimo fallo. Y están andando todos muy fuerte, ojo al consumo de neumáticos, porque esto puede hacer que cambien las cosas. O sea, Bartián no perdona ni un milímetro a Lucas Guerrero, que no le dejan escapar. Y yo creo que Francesc está perdiendo un pelín de fuelle, da la sensación, ¿eh? Bonita imagen, ¿eh? Del coche del Mosler. Impresionante. Bueno, pues decía Miguel Iniesta y a todos los compañeros que están colaborando, cámaras, todo el equipo de realización, controles, efectivamente, creo que le están haciendo un trabajo espléndido y aquí en el circuito de Jerez y siguiendo con esa lucha que están teniendo ahí Lucas Guerrero y... Y que a la Bartián, que está intentando, ahora le sale, no. Es que no tiene el sitio justo ahí. No tiene el sitio, le falta un pelín de velocidad para poder cogerle el interior. Bueno, pues Gutiérrez... Ojo que Yao está rodando tres décimas, es casi nada, pero son tres décimas lo que ha rodado en esta vuelta más rápido que... No, cinco décimas ha rodado Manuel Yao, que ha hecho la vuelta rápida en carrera con 45-0 contra 45-5 de Francesc Gutiérrez. De manera que los dos primeros están rodando en 45-47, es a partir de Marco Lambertini. Ahí vemos cómo en esa zona del circuito es donde quizá amplía un poco la diferencia Lucas Guerrero, pero Bartián en otros puntos apura la frenada muchísimo más y se le echa encima. Volvemos a la cabeza de carrera, ahí seguimos con Francesc Gutiérrez. Este es Manuel Yao. Que está intentándolo todo para dar cuenta del catalán, ¿eh? Bueno, pues ahora le han metido un drive-thru al equipo de Coreuser y Christobau. Parece ser que por el procedimiento de salida... Está... Pues no lo sabemos. Pues como es salida lanzada no podemos decir que se ha movido la salida porque estaban todos en movimiento. Pero bueno, esa es la penalización que tiene que cumplir cuando Christobau, precisamente el piloto que le han penalizado con ese drive-thru, está situado en la séptima posición, por detrás de Pedro Bastos. Es la batalla o la pelea personal que están teniendo. Pero ojo con Jordi Gené, ojo con Jordi Gené, con el Seat, que es Cupra, que está en estos momentos en octava posición, pero a punto de dar cuenta precisamente de Miguel Christobau. Buenísima carrera, Jordi. Bueno, pues vamos a darnos una vuelta por el pitlane, donde Jesús Fraile tiene a un nuevo invitado. De momento Valentín ya entra algún coche de boxes, creo que es Bermude de Castro. Bueno, el coche de Christobau y Euser a cumplir el drive-thru que le han impuesto. Y con nosotros está Javi Díaz, que está mirando al cielo porque empiezan a caer las primeras gotas y él me ha dicho. Está ahora mi piloto amateur en pista y como va a empezar a llover va a cambiar toda la carrera de cabo a rabo, ¿no Javi? Sí, bueno, como empieza a llover pues todo el mundo tendrá que entrar a cambiar neumáticos y se armará un buen follón. Estará divertido. Estás un poquito preocupado porque tu coche está un poco demasiado atrás de lo que tú esperabas. Bueno, es lo normal. Normalmente estamos en esa posición, estamos mejorando día a día y bueno, ahora cuando lo coja yo pues intentaré remontar un poquito. ¿Estás dispuesto a patinar porque empieza a llover? Cuando caen aquí las primeras gotas ya luego viene todo seguido. Sí, hombre, todavía está para seco, pero si empieza a llover un poquito más habrá que cambiar y poner neumáticos de lluvia y estará divertida la carrera. Va a estar divertida, lo dice Javi Díaz, ¿eh, Jesús? Va a estar divertida esta carrera. Bueno, ahora la lluvia lo que pasa es que, bueno, pues nos va a ofrecer otra nueva faceta distinta. Tenemos ya la carrera de por sí espectacular, luego tenemos el cambio de piloto. Bueno, y ahí vemos un Seat que se ha quedado ahí en medio. Un Seat Toledo de T. Dame paso audio. Ah, bueno, estaba pidiendo paso porque ya hay un coche poniendo neumáticos de agua, ¿eh? Es el porche de Alburquerque, que está ya poniendo neumáticos de agua porque ha empezado a llover y aunque solo es chispear aquí ya saben que cuando caen cuatro gotas viene todo lo demás. Bueno, yo tengo que decir que espero, espero sinceramente que no llueva porque esto nos da muchos problemas a la organización y que se sujete. La carrera está siendo muy bonita así, así que, pero bueno, pasará lo que tenga que pasar. Bueno, pues queda todavía mucha carrera por delante y esto, bueno, pues puede aportar una nueva faceta para que la carrera sea más espectacular. Ahora lo que hay que andarse es con pies de plomo o con una conducción que no sea demasiado brusca. Bueno, vaya ventaja que tienen Franset Gutiérrez y Manuel Liao respecto a Alambertini. Uy, 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 Lucas se sale, Lucas ha entrado, pero vamos, en plancha. Bueno, pues suerte ha tenido que no ha ido más. Ha podido encontrarlo negro otra vez. Atención a Jordi Genet que se encuentra en sexta posición en este momento, quinto si no me equivoco cuando pase por meta porque ha adelantado en esa salida de pista a Lucas. No estoy seguro, si lo ha adelantado o no lo ha adelantado, pero en cualquier caso, atención porque viene haciendo un carrerón Jordi. Bueno, pues ahí estamos viendo a Lucas Guerrero. Ahí está Jordi Genet precisamente dominando ese grupo de Ferraris que va encabezado. Mira, mira, es la salida de Lucas. Lucas, efectivamente, ha entrado muy largo, ha cogido la parte sucia de la pista y eso le ha costado el puesto porque con ello le ha dado a Miquel Evartia un respirito que le va a venir muy bien. Bueno, pues el que no va a tener que respirar ahora es Lucas Guerrero y posteriormente su compañero José Manuel Pérez Aikar. Pérez Aikar con el que precisamente está Jesús Fraile. Adelante. Sí, estamos aquí con José Manuel y le estábamos contando que le acaba de adelantar a su compañera Lucas Jordi y no ha puesto muy buena cara. No, 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 no ha llegado a adelantarle. No, no ha llegado, no ha llegado, mira. No ha llegado a adelantarle, o sea, ha sido por poco. Bueno, no sé, ahora creo que estamos en quinta posición en la carrera y bueno, intentaremos hacer un podio, cosa que no pudimos hacer ayer. Y bueno, no tenemos, creo que solo tenemos cinco sentidos de práctica, pero vamos a intentar hacer un podio. Y bueno, de cara al europeo, intentar ganarlo en Barcelona. Está empezando a llover, José Manuel. ¿Tú prefieres sobre seco o tenéis orden de entrar rápido a cambiar los neumáticos? Bueno, en principio vamos a correr todo el rato en seco, ¿no? Está empezando a llover y bueno, a esperar, a esperar a que no llueva y si llueve pues cambiaremos neumáticos. Pero en principio está cayendo bastante agua, pero vamos a intentar aguantar en seco. Yo te he visto aquí en la Fórmula 3 sobre agua y no se te da nada más. No, la verdad que no. Yo prefiero que llueva, la verdad. Y si está húmedo, mejor que mejor. Yo creo que ahí habrá una dicha intensa contra los Ferrari. Pues ya lo habéis oído, Pérez Aikar es de los que prefiere agua. Ya verás cuando se ponga la pista inundada, ¿cómo va? ¿Qué manos tiene? Bueno, pues ahí veíamos al final de recta como este equipo sí que va a tener que cambiar neumáticos por la fuerza. Se ve que ha pinchado o ha reventado una rueda trasera. Bueno, pues seguimos con Francesc Gutiérrez que sigue en la primera posición. Muy fuertes los dos primeros, tanto Gutiérrez como Yao. Se están prácticamente midiendo al milímetro. Ahora en la última vuelta ha sido Francesc el que ha hecho el mejor tiempo. Casi le ha sacado tres décimas a Manuel Yao, pero van de vuelta a vuelta. Casi las diferencias las están imponiendo más que nada los... Es el coche de Joan Lario y de Ángelo Chiaqui. Ahí seguimos viendo al portugués Manuel Yao, que sigue intentando y de hecho está reduciendo la diferencia que le separa de Francesc Gutiérrez. Le da toda la sensación, efectivamente. Aparentemente parece que le está reduciendo con bastante... Sí, sí. En el anterior paso por meta eran dos segundos, 449. Vamos a ver ahora en este nuevo paso. Vamos a ver que el tiempo nos marca. 48, 3, 47, 9. Sí, cuatro décimas. Cuatro décimas de segundo la que le ha cogido. O sea, que nuestra percepción no nos engaña. Se encuentra con un doblado por medio, pero efectivamente Manuel le está pillando, le está cogiendo terreno a Francesc Gutiérrez. Bueno, y los pilotos rodando con una cierta cautela, que aunque no está lloviendo mucho, pero bueno, cuando tienen que poner el limpia en marcha, esto siempre asusta un poquito. Sí, sí. Sobre todo asusta porque nunca sabes si cae el mismo agua en todas las partes del circuito. De manera que siempre, cuando estás dentro del coche en esta situación, siempre vas un poco con el efecto sorpresa, porque como son las nubes, aunque en términos normales no lo damos cuenta, pero en una carrera puede que en un sitio esté cayendo más intensamente que en otro y eso hace que, si no llevas mucho cuidado, pues te lleves un susto. Bueno, pues ahí está Manuel Yao, que ahora sí parece ser que se le ha despegado un poco, precisamente por adelantar al doblado, se le ha despegado un poco Francesc Gutiérrez. Pero en cualquier caso, con una carrera realmente espléndida del español. A ver, Valentín, está ya todo el mundo preparado con los neumáticos de agua. Yo pienso que conforme vayan entrando al relevo, la mayoría de los equipos va a poner neumáticos rayados, neumáticos de agua, porque aunque aquí ahora no llueve mucho, hay curvas en las que llueve más, nos lo acaban de decir, que no llueve igual en todo el circuito, y hay pilotos que ya están pidiendo los neumáticos de agua. Bueno, pues agua es lo que parece ser que no va a faltar y vamos a ver en qué queda ahora de momento la lucha que llevan en primera y segunda posición Francesc Gutiérrez. Ahí le estamos viendo con el Mosler número 7. Y ya vemos cómo Manuel Liao... Me está marcando de cualquier manera. Y ahora ha aumentado. Que como tú decías en el doblaje ha perdido. Pero mira, el tiempo en cambio, el tiempo en cambio, efectivamente... El segundo y medio le ha costado. Le ha costado, sí. Yo creo que ha sido justo al doblar al piloto del coche, no acuerdo cuál era, ha sido donde ha perdido ese segundo y medio, que le da un margen fundamental en este momento de la carrera para que Francesc no tenga tanta presión. Bueno, pues Liao que es segundo. Ahí lo vamos a ver ahora fugadamente. Bueno, no lo hemos visto porque se ha cerrado un poco el plano. Pero Martian tercero, cuarto Lambertini, Lucas Guerrero quinto, Ricardo Bravo sexto, Jordi Gené en la séptima posición, Bastos octavo, noveno Miguel Amaral, y Pedro Bellobreiner en la décima plaza. Ahora le va a costar muchísimo más ahora a Manuel Liao, que lo tenía prácticamente allá al alcance, pero bueno, es que se están... Bueno, y la diferencia que tienen ya respecto a Martian, atención, es de 17 segundos. Casi 18. Están tirando un ritmo, un ritmo fortísimo. Muy fuerte los dos primeros, muy fuerte. Y bueno, ahora si hay cambio de neumáticos, bueno, pues no puede decir, oye, es que me has dejado el coche mal de gomas. No, no. Si van a cambiar, lo que pasa es que vamos a ver, porque ahora Jesús llueve, en la recta de tribunas no, en la recta de tribunas no, porque el público está asomado tranquilamente con los paraguas aterrados. Bueno, pues vamos a ver si calma un poco, por lo menos que aguante un poquito la lluvia, sabemos que hace mucha falta, pero bueno, que espere media horita. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, ya... Bueno, ha tenido muy buena suerte, porque yo creo que es Transerrover, el andorrano, el que le ha facilitado la maniobra, porque en esas curvas, que son muy rápidas, en el momento que te hacen perder, pierdes mucho. Bueno, ahora es el... Ahora ocurre lo contrario, pero ¿cómo se la ha quitado ahí de encima? Josep Mayola o Marc Caroll, uno de los dos, no sé exactamente cuál de los dos, es el del Mosler gris, que tenemos en... o que teníamos en la pantalla. Ahí vemos a Francesc, maniobrar como un auténtico maestro. Bueno, pues la vuelta rápida para Giao, en 1'45'0. Precisamente en ese intento, cuando redujo la diferencia sobre Francesc Gutiérrez, al que vemos nuevamente en la primera posición. Bueno, Martianz se está defendiendo ahí, en su tercera posición. Está haciendo una muy buena carrera. Bueno, ha rebasado a Lambertini. Ha rebasado a Lambertini, está haciendo una carrera, yo diría que francamente buena, Miquel, porque lleva un grupo, llevaba un grupo, está metido en una zona de verdad muy complicada de conducir, porque son... cuando se corren tan agrupados y tan fuerte, pues... Ahí vemos en este momento. Bueno, y... Lambertini, que está ahora con Lucas Guerrero, que lo tiene muy cerca, ahí estamos viendo, y vaya ese grupo que marcha detrás. Ojo, porque ha sido Ricardo Bravo, si no me equivoco, el del Ferrari negro, el que ha adelantado a Marco Lambertini en esta curva. Sí, sí, lo ha dejado ahí, y bueno, y tal. Y ojo que van a despacharse, ojo con ojo, porque aquí, Ricardo Bravo va por el Mosler de... De Lucas. De Lucas. Muy buena carrera de los portugueses, muy buena clase. Y Lucas, que está ahora en la cuarta posición, después de rebasar, no solamente él, sino también Bravo a Lambertini, ahí le vemos con el Ferrari, el número cuatro. Atención, porque está nacido ahora con un doblado, y llegan a una zona muy rápida, la más rápida del circuito, yo diría. Vamos a ver. Ricardo Bravo le está metiendo una presión increíble a Lucas. y ojo porque Lambertini viene con la caña de Pescare. Bueno, pues vamos a ver qué pasa ahora en la recta de meta. Ahí intenta salir lo más pegado posible. Bravo a Lucas Guerrero, cuando estamos ahora a 14 para el final. No tiene todavía la distancia idónea para salirse de la aspiración e intentar rebasar al piloto español, que está situado en la cuarta posición. Miquel Bartián, tercero, segundo, Giao, primero, continúa Francesc Gutiérrez. Bueno, Ricardo está decidido a darle la tarde a Lucas. Bueno, y en el GTB, Santiago García, en la primera posición, segundo, Jean-Pierre Pla, y Pedro Novoa, en la tercera posición de esa otra división del Campeonato de España de GTX. Continúa la lucha ahí de Lucas Guerrero con Ricardo Bravo. Que no tiene... Le falta la velocidad. Le falta un poquito. Sí, normalmente el Mors es lo que tiene por su configuración aerodinámica y la estructura del coche. Tiene un poquito más de velocidad punta, por lo tanto, es un coche difícil de adelantar en la pista. Porque normalmente donde te puedes meter a adelantar es en las frenadas, pero ahí tiene esa pequeña ventaja de su aerodinámica. Exacto. Y por tanto... Bueno, ahí tenemos a Jordi Gené. Que va como un disparo, pero como un disparo. Está rodando séptimo. Lleva tras él a Pedro Bastos. Y detrás de ellos, Pedro Melo Brainer, si no me equivoco. No, Miguel Almaral, es el que está en la pista. Exacto. Bueno, pues vamos a ver ahora porque tienen por delante a Marc Carroll. Que lo ha adelantado, pero lo cierra. Atención, porque esa en el punto donde es le puede servir a Ricardo Bravo. No, lo ha vuelto a parar. Atención, que aquí está... Ahí tenemos al famoso tronecito. Uf, uf, uf. Vamos a ver cuántos se cuelan, que no se toquen. Se le han colado tres. Estaba perdiendo vuelta. Sí, estaba perdiendo vuelta y ha aprovechado Marco Lambertini. Pero el que se ha juntado en el grupo ha sido... Míralo, el que se ha metido en el grupo ha sido Jordi Genet. Bueno, pues todavía más interés. Estamos ahora en el Ecuador de la carrera. Ya está abierto el periodo de cambio de piloto. Puesto que la lluvia ha dejado de caer, es muy probable, muy probable que no... que los equipos no pongan neumáticos rayados. Por lo menos que se la jueguen, porque luego ya no hay ninguna otra oportunidad. No, nos está defendiendo muy bien Lucas, ¿eh? Porque Ricardo... Ricardo es un piloto que no tiene demasiada experiencia de GT, pero que cada carrera está progresando un montón. Hablo del coche, el Ferrari negro que vemos justo detrás del Mosler de la Comunidad Valenciana. Y a pesar de su poca experiencia en GT, es que lleva un año y medio corriendo, sin embargo, cada carrera va mejorando y mejorando muchísimo. Bueno, pues empiezan a producirse cambios. Este es precisamente el de Enrique Cimo y Ser Ruiz. Estamos en la vuelta 11. La cabeza de carrera sigue persiguiéndose al milímetro porque ahora han hecho los dos... Bueno, no, ahora se ha ido Francesc Gutiérrez de casi un segundo. Sí, sí, son... Bueno, cuatro segundos o doscientas noventa y cuatro milésimas. Valentín, no hay cambio de neumáticos, ¿eh? Todo el mundo ha retirado los rayados, visto que ya no... la lluvia no es intensa. Ha retirado los rayados y no están cambiando más que de piloto y cumpliendo, lógicamente, el hándicap. Estamos esperando en el box de Francesc Gutiérrez que entre a ver cómo hace el relevo para ver si recupera la primera posición, aunque ya son muchos los pilotos que están entrando y que están volviendo a pista. Bueno, pues ahí continúa Francesc Gutiérrez que apurará al máximo, sin duda, yo creo que es para hacer el cambio de piloto para que se suba Villalba. En este momento tiene que aprovechar porque en estos momentos es cuando se deciden las carreras. Es cuando la pista está más... con menos tráfico y es cuando hay que apretar mucho y sacar la diferencia, ¿no? Es cuando menos dificultades tienes en la pista. Bueno, pues ha dado un empujón tremendo. Ahora la diferencia sobre Manuel ya son seis segundos y medio. Allí vemos al fondo al portugués que va rodando detrás del Marcos. En los doblajes ha salido Francesc muy beneficiado, mejor dicho, los ha solucionado mejor, porque ha sido donde ha sacado la diferencia. Prácticamente en la pista no ha habido tanta como a la hora de despacharse a los doblados. Es que a la hora de despacharse a un doblado me interviene la habilidad que tenga el que va a doblar, la permisibilidad del doblado y el punto donde te lo encuentras. Claro, te lo encuentras aquí en un sitio recto y es relativamente fácil, pero si te lo encuentras en una zona mixta donde el piloto que va a ser doblado también necesita ser trazada, evidentemente. Absolutamente. Hay que tener en cuenta que sobre todo donde más pierdes es en el momento que te encuentras a un doblado en una curva rápida, porque el que pasa ha pasado y en cambio tú ahí pierdes muchísimo si te hacen en una curva rápida levantar. Mira, ahora es... Vaya lucha que llevan ahí. Ricardo no deja de ir ahora, 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 ahora le ha pasado. Efectivamente Ricardo Bravo se ha hecho con... muy bien con el portugués que se ha hecho con el... La cuarta posición. La cuarta posición. Fantástica carrera. No, no, tercero, es tercero. Tercero, ahora el portugués Ricardo Bravo después de desbancar a Lucas Guerrero. Pero bueno, vamos a ver, lo vamos a ver repetido. Le ha abierto la puerta generosamente. Sí. Y ahora ha intentado Lucas recuperar, pero ya tenía el sitio el portugués Bravo. Muy bien, Ricardo. Ahí le tenemos. Bueno, pues... Ha entrado, nada más es eso. Lucas que entraba Lucas. Sí, sí. Lucas que entraba cuando estamos viendo ahí en primer término a José María Romero y a Antonio Romero con el Ferrari 63. Volvemos, ahora vemos cómo salen a la pista. el primero, si no me equivoco, es el coche de Ángel Santos. Mira, este es el momento que cambian de piloto Lucas y le cede los mandos a Pérez Aikar. Bueno, pues de momento cuando ha entrado acababa de rebasarlo en ese momento el portugués Bravo. En las pantallas al hombre que vemos dando la asistencia es precisamente el propietario del equipo Domingo Ochoa. Bueno, y ahí estamos viendo a Yenek cuarto ahora, con todos estos cambios. Está haciendo un carrerón. Jordi está haciendo un carrerón con el Seat Cupra. Seat está haciendo y en concreto Sanred, el equipo de... Tiene problemas Pérez Aikar. No puede arrancar el coche. Atención porque Lucas Guerrero está como loco. No puede arrancar el coche. Le van a tener que empujar. Ahí está Domingo Ochoa y Lucas empujando el coche. El Mosler de Pérez Aikar porque no se pone en marcha. Tiene fuego. Tiene fuego por detrás. Se está quemando. Bueno, 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 pero tiene fuego. El coche está echando fuego por los colectores de escape. Los propios mecánicos lo están indicando. Ojo porque no va a permanecer mucho en pista. Me da la impresión, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Mala suerte en ese caso. Vamos a preguntar a Domingo. Domingo, ¿qué le pasaba? Pues hemos de tener un problema en el motor de arranque que en algún transcurso de la carrera se ha salido de pista. Debido coger suciedad. ¿No te has dado cuenta que echaba fuego por los colectores de escape el coche ahora? Sí, sí, porque al intentar arrancar varias veces consume... Queda la gasolina en él y al arrancar es cuando ha echado el fuego. También nos quedaba paja de alguna salida en la zona del escape. Bueno, arderá y se quedará ahí, espero. Bueno, esperemos eso, que se quede solo en esa llamarada y que no ocurra nada más. Bueno, pues atención al coche de Bartian y de Perguidi, que está sujeto ahora a investigación por parte de los comisarios. Este equipo, bueno, que ahora mismo está rodando en la octava posición después del cambio, pero que es uno... es el líder del campeonato y uno de los equipos que puede conseguir la victoria final el próximo 11 de noviembre en el circuito de Cataluña. De momento ahí sigue Francesc Gutiérrez, que no ha entrado todavía a hacer el cambio. Ahí está con el Mosler número 7, rodando en la primera posición, Manuel Liao, que sigue segundo, a 7 segundos. Ricardo Bravo, tercero, Jordi Genet, cuarto, Pedro Melo, Brainer, quinto. pero ahora la clasificación que puede dar un cambio importante toda vez que los equipos que no hayan hecho todavía el cambio pasen precisamente a esa función del cambio de piloto. Bueno, pues también el coche de Lucas Guerrero y Aikar, también sujeto a investigación por parte de los comisarios deportivos. Me parece que no se puede empujar para arrancar el coche. Pues entonces... Pero estoy hablando de memoria, entonces no puedo... Entonces ese puede... Ese puede ser el problema cuando estamos ahora a 9 para la conclusión. Hay que decir que las salidas de pistas, aun cuando no te pasa nada, te pasan cosas como las que acabamos de ver. Te pueden pasar cosas como las que acabamos de ver. Es decir, se puede dañar que una simple piedrecita te entre en un motor de arranque y eso ya es lo suficiente para que el coche no te vaya. O puedes ensuciar con restos de hierba partes importantes como son los colectores, ese fuego que veía Jesús en la parada y provocar un incidente dentro de los boxes. De una manera que es un mundo muy complicado pero en el que los errores casi siempre te pasan una factura. Bueno, pues ahí seguimos viendo a Francesc Gutiérrez que todavía no ha hecho el cambio. Ahí estamos viendo ahora a Jordi Genet que ha cedido el coche a Ginés Vivancos. Y yo creo que ya estoy viendo también detrás de Jordi Genet a Nia Morin esperando a que entre Jao. Bueno, vamos a ver ahora si Ginés Vivancos sigue con la misma trayectoria que llevaba Jordi Genet. Yo creo que ya Francesc, si no está en su última vuelta, poco le va a faltar. Estamos en la 15. Yo creo que es ahora cuando va a entrar, le toca entrar. Sí, veía. Precisamente está Luis Villalba preparado. Ya le han dado la orden por radio a Francesc Gutiérrez de que entre a hacer el relevo. Nosotros aquí estamos con la cámara preparados para... Ahí lo hace, ahí lo hace. Bueno, pues ya entramos. En este momento ya entra Francesc. Estamos con la cámara aquí para ver el relevo del líder. A ver si no tiene ningún problema como ha tenido... como han tenido Lucas y Pérez Aikar. Llega Francesc. Ahora en cuanto salga le preguntaremos cómo le ha ido la carrera. Relevo impecable por parte de Francesc. Ha hecho una carrerola. Un trabajo que no se puede pedir más. Vamos a ver Luis que también ha sido otro de los pilotos que más han progresado a los otros años y que ya llevan este año nada menos que si no me equivoco dos o tres posos. De manera que... Bueno, estamos con Francesc. Mientras veis cómo atan a Luis Villalba. Oye, fantástica carrera, Francesc. Me has dicho que intentarías hacer lo que pudieras pero de eso a ir primero hay diferencia. Bueno, la verdad es que he estado muy confiado con las prestaciones del coche. Hemos logrado un buen setup para este circuito y estamos muy satisfechos. Ayer pudimos hacer una buena remontada hasta conseguir el cuarto puesto a escasos segundos del tercero y del segundo y hoy la verdad es que lo hemos podido demostrar manteniéndonos en primera posición. Cuando ha empezado a llover ¿habéis dudado en entrar a cambiar por rayados que están aquí preparados o lo habéis tenido claro de que había que seguir con eso? No, en principio el planning es que si llovía mucho y de repente sí teníamos que entrar a cambiar pero las cuatro gotitas que han caído con el slip caliente va lo suficientemente bien como para como para poder aguantar. ¿Se ha demostrado que los 25 kilos extras que le han puesto al Mosler no son un impedimento para que este coche esté delante? Bueno, son un gran impedimento porque ahora el coche hay que tener en cuenta que la carrera es muy larga y estos 25 kilos nos penalizan a nivel de los neumáticos entonces nuestro desgaste es prematuro y ahora el problema lo va a tener Luis pues para poder mantener este ritmo en pista. La pista está igual de abrasiva que ayer que ayer destrozó neumáticos hoy está mejor más fría. La verdad es que hoy está incluso diría como han habido más carreras un pelín más sucia pero el nivel de grip más o menos está como ayer. Bueno, pues entonces no son los problemas los neumáticos o sea, la pista está con más goma Francesc Gutiérrez que ya ha cumplido con su trabajo ha dejado el coche primero y ahora a ver si su compañero Luis Bullaga lo puede mantener ahí. Bueno, lo otro la investigación a la que estaba sometido el Ferrari número 36 de Bartián y Pierre Guidi se ha consumado que puesto que los comisarios deportivos lo han penalizado con un drive-thru que deberá cumplir con lo cual bueno, pues el liderato ahí del equipo italiano en el campeonato de España va a peligrar y esto va a poner las cosas al rojo vivo en el último en la última carrera de Barcelona. Pues sí, una vez más diría que una vez más se va a dirimir el campeonato o los campeonatos porque lo mismo va a suceder con el campeonato de España de Fórmula 3 se van a dirimir en Barcelona estamos bastante acostumbrados pero yo te creo quiero decir con esto que eso da una muestra de la igualdad que hay en los campeonatos cuando tenemos que esperar hasta la última carrera y casi te diría las últimas vueltas para saber quién es el campeón dice mucho en favor de los comisarios técnicos de la propia federación que al fin y al cabo son los que ponen las reglas a pesar de que siempre sean tan llevadas y traídas pero la demostración la mejor demostración de que las reglas están bien puestas son el número de coches que tenemos en la parrilla la igualdad que hay entre ellos y que el campeonato se dirimirá en la última carrera. y sobre todo con un trabajo ingente el que tienen porque claro hay que controlar muchos coches campeonato de España de GT campeonato de España de Fórmula 3 la Fórmula de Producción hay un trabajo importante ahí por parte de los comisarios bueno pues Luis Villalba ahí le tenemos ahora con el Mosler número 7 en la primera posición Nia Morín el que ha cogido ahora el coche que antes llevaba Yao en la segunda plaza y Bartián que tendrá que cumplir con esa penalización del drive-thru que consiste nada más y nada menos que pasar por el pitlane a velocidad de pitlane es decir máximo 60 km por hora con lo cual ahí pues se pierde se pierde muchísimo tiempo Ricardo Bravo al que veíamos anteriormente hacer el cambio está situado cuarto y Andrea Montermini que ha cogido ya el relevo que le había dejado su compañero Lambertini muy buena carrera ahora que están realizando el porche de Miguel Almaral y Miguel Ángel de Castro que es precisamente ocupan la sexta posición ya está Miguel Ángel al volante ojo con Miguel Ángel que no estamos hablando de cualquiera es uno de los pelotos más rápidos que hay en este país y que puede puede darnos una sorpresa en cualquier caso la cabeza va a estar muy discutida muy difícil porque como decíamos está por un lado Andrea Montermini está Miguel Ángel de Castro y está Alessandro Pierguidi que será quien tome el relevo a Miquel Levarciano si no es que no lo ha tomado ya la cabeza va a estar muy comprometida seguro para las últimas vueltas bueno sobre todo hay el equipo de Bartián y Pierguidi que tendrán que cumplir con esa penalización todavía no lo han hecho y lo cierto es que después de esa investigación de los comisarios al final el veredicto fue ese drive-thru vemos a Luis Luis Villalba y Jesús Fraile que está con Genet después de una muy buena carrera adelante bueno pues tenemos a Jordi Neres vamos recogiendo a los pilotos que ya acaban de hacer el relevo y acabábamos de hablar con Francesc Gutiérrez dice que el Mosler muy bien que el grip de la pista es el adecuado y que la lluvia no ha influido para nada lo poquito que ha caído no básicamente han sido cuatro gotitas en un par de curvas el comportamiento del coche era el mismo lo que estaba calentita era la carrera que estábamos ahí unos cuantos apretando muy divertida hemos visto agresivo pero no podías bueno nos falta un poquito de aerodinámica en el coche el Seat Cupra que llevamos es un coche que se hizo para el salón de Barcelona más pensando en la línea de Seat que no en la línea de las carreras entonces en las curvas vamos bien pero en las rectas nos cuesta un poquito y hay que ser como dices un poco agresivo ¿ves que la clasificación no va a cambiar o la entrada de los pilotos amateurs va a dar un vuelco a la clasificación? no sin duda ahora va a haber movimiento al haber un cambio de amateur con profesional algún piloto que estaba adelante va a ir para atrás alguno que estaba atrás va a ir para adelante seguirá cambiando sin duda oye Jordi yo me pregunto ¿cómo te conservas también? porque de edad eres más joven que yo pero bueno llevas ya unos cuantos añitos rodando corres el mundial de turismos ahora corres aquí ¿cómo haces? tú llevas una vida especial ¿no? me intento cuidarme intento hacer mucho deporte y estar en buenas manos como las suyas para ir recuperando las pequeñas lesiones o las pequeñas fatigas que te produce el día a día bueno pues tenemos a José Manuel Domínguez que es tu preparador físico ¿cuál es el secreto de Jordi Yene? ¿ha nacido así o trabaja y estáis todo el día en el tema físico con él? sin duda son gente que ya son de esta pasta pero él entrena y se cuida lo máximo posible como profesional vamos ¿un piloto de resistencia es un atleta? son atletas deberían de ser la mayoría son todos atletas y entrenan para ello ¿están de pulsaciones como un ciclista o están un poquito más altos? no hombre ellos están normalmente en descanto están muy bajos pero evidentemente en carreras suben de pulsaciones pero mucho ¿y les controlas la dieta también? se cuida todo se cuida todo preparación, dieta muscularmente todo lo que es necesario ¿y cuántas horas de masaje lleva un cuerpo de estos para aguantar dentro de un coche? horas llevan muchas y aguantar todo lo que haga falta y más para que estén a tope bueno Jordi estás en buenas manos me voy a poner yo en la de José Manuel también a ver si me recupero a ver si es verdad venía bien atención a los dos coches que tenemos en pantalla nos tratan nada más y nada menos que de Andrea Montermini y Alessandro Pierguidi que ocupan bueno puestos retrasados porque bueno Andrea no Andrea está en la cuarta posición y Pierguidi como ha cumplido su drive-thru pues se habrá ido abajo en la clasificación Luis Villalba está rodando muy regular a un muy buen ritmo y yo creo que con la ventaja que tiene pues tiene una rentita que le va a servir pues probablemente para acabar en la carrera en la posición que va bueno pues otro drive-thru le han impuesto a Francer Robert y Juan Ignacio Villacieros precisamente por superar la velocidad en el pit lane por superar esos 60 kilómetros por hora que vemos que aquí no se salva se salvan pocos y es que aquí el reglamento es el que es y hay pocos resquicios porque los comisarios están a todas bueno ahí lo tienen relativamente fácil de controlar si hay un radar como los que nos ponen en la carretera efectivamente efectivamente la verdad que tenemos el mismo control en el pit lane que cualquier carretera española pero yo creo que es algo una regla que si tienen que hacerla cumplir porque en ello va la seguridad en la seguridad del pit lane hay mucho movimiento hay muchas personas trabajando en el pit lane y la regla esta regla de la velocidad es importantísima pues para preservar precisamente las posibles un posible accidente un posible descuido bueno pues hay esa lucha intensa aunque es Montermini el que si va en la cuarta posición pero Alessandro Perguidi que no tiene mucho que decir porque está muy retrasado claro yo no sé porque ya es una cuestión de amor propio divertirse un poquito porque ya que estamos aquí efectivamente porque Andrea está en la tercera posición Alessandro pues no lo veo en este momento en la pantalla y la verdad está tomando unos riesgos que no 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 perdona perdona me parece que está en cualquier caso desde luego estamos viendo que no están o sea que esa pelea no corresponde por supuesto está en la pista pero no corresponde a las posiciones de carrera ahí vemos un trompo de un Marcos no sé exactamente si se trata del Marcos de José Luis Bermúdez de Castro o de Pedro Neua yo creo que es Pedro Neua yo creo que es Pedro Neua o Van Puten el que está en este momento yo creo no sé cuál de los dos si es Neua o Van Puten los que han realizado ese trompo en la entrada a la recta y que les ha llevado pues a perder seguro bastantes posiciones este Marcos estaba rodando en tercera posición y en tercera posición de la categoría GTB ojo porque Andrea Montemini va como un auténtico avión ya lo vemos ahí pasando por encima del piano bueno pues hay bastantes los comisarios están sometiendo a bastantes investigaciones es que Miquel Martian está perdona que no es Miquel que es en este momento al volante Alessandro Pierguidi el que está al volante es que está en cuarta posición efectivamente se están disputando el podio bueno éramos nosotros los que estábamos confundidos lo que pasa es que claro no han cambiado a Martian pero a mí me extraña muchísimo que haya cumplido con la penalización y que esté ahí pues también 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 pero luego car número 36 30 y 36 y 42 antes de una investigación handicaps sí bueno pero es que evidentemente habían ya la habían penalizado había salido la penalización del drive-thru y evidentemente si Bartiano Pierguidi hubieran cumplido con el precepto de pasar a 60 por el pitlane no estaría ahí bueno vaya lío que tenemos ahí en primer término veíamos ahí a saldaña en medio de ese follón con el con Termini y Guidi que van como dos aviones unos por el otro bueno pues Manoja que está con Jesús Freire en el pitlane adelante me vais a permitir hacer un poquito de historia hace unos cuantos años yo para las fechas no lo tengo muy claro había dos pilotos en este circuito que se peleaban por un campeonato español y eran un tal Manuel Yao y un tal Fernando Alonso hoy Fernando Alonso está jugándose el Mundial en Brasil y Manuel Yao está intentando ganar aquí el Nacional de Turismos ¿te acuerdas tú de la fecha Manuel? Recuerdo muy bien tengo un buen recuerdo por ese campeonato ¿pero qué año era? que yo no me acuerdo 99 ¿ves? el 99 no hacía tanto bueno Manuel tú me habías dicho esta mañana que ibas a salir a intentar ganar la carrera que el grip de la pista era muy fuerte que vuestros reglajes no eran los oportunos pero veo que le has encontrado un buen reglaje al coche y has podido estar ahí sí, sí trabajamos esta noche para mejorar el coche está mejor estamos segundo tentando llegar al primero y fue pena que la partida no ha sido muy buena para mí estuve un momento que perdí el momento de dar gas y fui para Quito y con esto el Moster de Guerrero de Gutiérrez se ha ido un poco con 4 o 5 segundos por delante tuve que superar los 3 coches que estaban delante y cuando estaba intentando acercarme a Gutiérrez tuve muchos coches lentos por delante y bueno pero todavía el segundo es muy bueno yo estoy muy cerca de los primeros del campeonato y si quedamos segundo estamos a par puntos con el primero ¿tú crees que la emoción va a estar en Barcelona porque hasta Barcelona no vamos a conocer al campeón? sí creo creo que la carrera de Barcelona se va a jugar a 3 coches a los míos compañeros de equipa que tienen el coche 9 430 a el Moster de Aikari de Guerrero y el mío pienso que todos los 3 podemos llegar campeones y Barcelona es una carrera de 2 horas es una carrera muy lunga y puede acontecer muchas cosas o sea hoy Fernando gana en Brasil y el domingo el 11 de noviembre ganas tú en Momelo ¿vale? esperamos que sí esperamos gracias pues esta es la historia del único hombre que le plantó cara en su carrera deportiva a Fernando Alonso antes de llegar a la Fórmula 1 bueno la verdad es que Manuel Liao es un piloto que bueno ha hecho prácticamente toda su carrera aquí en España donde ha estado bueno pues en aquella época estaba en las World Series y ahora está en este campeonato de España de GT también está haciendo el Euroopen y es un piloto rápido que con una bueno con mucho oficio pues sí efectivamente es uno de los pilotos los que nos sentimos más orgullosos de tenerlo en el campeonato porque es uno de los mejores profesionales que hay en este momento en Europa y bueno que duda cabe que el tener a gente pues de su nivel gente que se peleó en su momento pues discutió un campeonato nada menos que con Fernando Alonso pues da una idea del nivel que tenemos ahí ojo porque ahí estamos en la última vuelta para Luis Villalba Mia Morin está muy cerca es el coche que tenemos en pantalla y vamos a ver si vemos pasar la meta a este hombre y a este equipo que lo han hecho de maravilla tenemos que darles una súper enhorabuena si Luis consigue llevar el coche a pasar la meta porque han hecho un auténtico carrerón tanto Francesc que ha salido con un disparo y lo ha hecho fenomenal como Luis que ha hecho un relevo impecable está haciendo un relevo impecable en dos ocasiones han sido segundos la segunda del Jarama y la primera de Valencia este equipo compuesto por Francesc Gutiérrez y atención porque Curu Villacieros está con Jesús Fraile cuando estamos ya en la última vuelta Jesús brevemente estamos en la última vuelta antes de que pasen por meta hablábamos con un hombre joven como Manuel Yao y ahora hablamos con un histórico Curu Villacieros en tu regreso a las pistas ¿cómo encuentras el campeonato? bueno es el primer año que estoy en este campeonato estoy corriendo en la división GTB y desde luego los coches son impresionantes tiene el error de 500 caballos y se va muy deprisa tú has pasado por todas las categorías eres historia dentro del automovilismo español piensas que por qué motivo tenemos en estos momentos el mejor campeonato de Europa ¿cómo España ha llegado a tener el mejor campeonato de Europa de GTs? yo creo que porque se ha empezado muy bien pues desde abajo empezó como tú sabes pues con cuatro coches después se ha ido amoldando ¿sabes? pues a un campeonato que es paralelo pues al de la FIA y y de ahí han venido mucha gente que tiene una edad y que de alguna manera ha sido siempre pues su pasión ahí está la victoria de de Luis Villalba y Gutiérrez bueno pues Puru estaba comentando pero os dejamos a vosotros porque ya está la bandera a cuadros sí, sí entró ya Luis Villalba entró también Nia Morín en la segunda posición y le van a poner una vuelta de penalización al equipo de Bartian y Pierre Guidi también al de Ricardo Bravo y Fernando Espíritu Santo y también al de Francesc Robert y precisamente y Kuro Villacieros y a Gen Banzoes y Ángel Santos o sea cuatro equipos que han sido penalizados con una vuelta cuando vemos la repetición de la entrada de Luis Villalba que junto con su compañero Francesc Gutiérrez yo creo que han hecho una carrera admirable han hecho una carrera impecable se merecen la victoria lo han hecho genial y no puedo decir más que por cierto los 25 kilos no eran tantos no parece ser parece ser parece ser que no tantos vueltas les han dado este fin de semana lo verdad es que cuando conducen como ellos han conducido y tienen un equipo que un equipo que se trabaja como ellos han trabajado pues se ganan las carreras y así es como se ganan en la pista bueno ahí tenemos la clasificación Villalba Gutiérrez Giao Amorín Montermini-Lambertini un equipo español uno portugués y uno italiano con lo cual estamos aquí en este campeonato y mira en GTB perdóname es Antonio Castro un equipo español Jacques Medall un equipo francés y Bad Guedes un equipo portugués de manera que también en la GTB tenemos un equipo español un francés y un portugués en la primera segunda y tercera posición bueno pues un campeonato de España a nivel europeo estaremos ya en la última sesión el día 11 de noviembre donde veremos la solución de todos los campeonatos y las copas de promoción saludos hasta entonces gracias por su atención desde Jerez buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!